¿Qué es la PAH? Todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, así lo dice la Constitución y así debería ser, pero desgraciadamente esto en este país no pasa. Desde hace ocho años, la PAH, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ha devuelto ese derecho a 3.500 personas que estaban desahuciadas, que les echaban de su casa, que no podían pagar los alquileres. Por eso, con este vídeo, apoyo la iniciativa de la PAH, del texto de ley que se presentará en el Congreso de los Diputados y que garantiza una vivienda digna a todo el mundo. Porque nos da una seguridad de mínimos a todas, esta es mi ley.